Hola amigos de InfoMarketing, hoy me encuentro junto a Jaime Obreros, quien es director de marketing de Nissan Perú. ¿Qué tal Jaime? Bienvenido. Gracias Blanca, ¿cómo estás? Bueno Jaime, quisiera que nos comentes un poco sobre la presentación que han tenido de la nueva Nissan Frontier 2021. Sabemos que tiene diseño y tecnología que nos ha parecido alucinante a todos, entonces quisiéramos que nos puedas comentar un poquito. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los amigos de InfoMarketing por estar con nosotros el día de hoy. Día muy, muy importante para Nissan Perú, con el lanzamiento de esta nueva Nissan Frontier, uno de los vehículos más importantes de nuestro portafolio. Y una pickup con muchísima historia, ¿no? En el Perú y el mundo, así que estamos muy, muy contentos. ¿Puedes comentarnos sobre este nuevo diseño que ustedes han presentado? Sabemos que tienen cámaras incluidas, también una tecnología que también presentaron dentro del vehículo. ¿Puedes detallar un poco? Sí, claro. A ver, para empezar, Nissan tiene más de 80 años haciendo pickups a nivel mundial, así que realmente la marca sabe cómo hacerlo. La calidad está asegurada, hay mucha adherencia de la marca para lo que es la pickup. Y en cada una de sus nuevas generaciones, la marca ha ido añadiendo cada vez más tecnología, ¿no? Como una de las cosas que mencionabas. Dentro de la visión de la marca, tenemos un concepto llamado Nissan Intelligent Mobility. Que al final engloba una serie de tecnologías que hacen la conducción y la vida de las personas más fáciles, ¿no? Por ejemplo, esta cámara de visión de 360 grados. Tenemos cuatro cámaras instaladas en la camioneta. Una en la parte delantera, una en la trasera y en los espejos laterales, ¿no? Realmente le facilita la vida a cualquier persona tener esta tecnología. Pero también tenemos tecnologías asociadas a lo que es seguridad. Tenemos una tecnología de freno inteligente de emergencia. Cosa que si por A o B no viste algo, la camioneta frena por ti. Que son cosas que parecen del futuro, ¿no? Pero ya las tenemos aquí. Así es. También pudimos ver las rutas, ¿no? Sabemos que las rutas en el Perú son diferentes. Pudieron hacer la prueba en una ruta que era en el tipo desierto y también en carretera. Entonces, ¿cómo fue la preparación de Nissan para poder adaptar este nuevo modelo a esas rutas? Que son tan diferentes entre sí. Sí, a ver. Nissan tiene mucha historia en el Perú, ¿no? Entonces sabemos que tenemos distintas geografías y particularidades. Pero esta nueva Nissan Frontier realmente, y lo decimos de corazón cuando decimos que esta nueva Nissan Frontier está diseñada para hacer más. Tenemos siete versiones con distintas prestaciones, 4x4, 4x2, que realmente se ajusta a cada una de las necesidades de los distintos tipos de clientes que tenemos, ¿no? Hay para el trabajo clásico de la pickup, digamos, ¿no? La industria minera, la pesca, el agro, la calidad para todo lo que es eso está garantizada. Tenemos una pickup A1, pero también, como decías, tenemos un diseño totalmente renovado, ¿no? Está linda la camioneta, tienes la parrilla frontal con este V-Motion que le llamábamos, que es muy característico de la marca. Faros con tecnología LED. Realmente está hermosa la camioneta para el que quiere darle un uso más particular, digamos, ¿no? Y realmente te puedes ir a donde quieras con este auto. Es muy cómodo por dentro. Tiene aire acondicionado, bisona. Los haciendos con tecnología gravedad cero. En el interior del auto mucha tecnología también con Apple CarPlay, Android Auto, pantalla táctil. Realmente tienes todo para un viaje hacia donde quieres ir. ¿En qué colores va a estar disponible y ya se va a poder encontrar los concesionarios? Sí, sí, sí. A ver, está disponible desde ya. Hoy día pueden ir a cualquier, bueno, ahora estamos en, vamos a entrar a un periodo de cuarentena en muchas ciudades. Pero está disponible ya en todos los concesionarios de Nissan Perú. Tienen color blanco, plata, gris metálico, negro, rojo y gris Proforex, que es el gris especial que vieron en una de las versiones que lanzamos hoy. Y es importante mencionar que toda nuestra venta va a poder seguir realizándose a través de nuestros canales digitales. De hecho, toda nuestra venta está muy, muy soportada en todo lo que es el mundo digital. Tenemos procesos totalmente alineados con eso. De hecho, meses atrás lanzamos un showroom virtual. Entonces, uno desde la comodidad de su casa puede visitar nuestros salones de venta, ver nuestros autos 360 grados. Así que puedes, desde casa, ir, ver el auto que quieras, los colores y hacer la compra sin ningún problema. Y por último, ¿puedes comentarnos sobre la iniciativa que tiene Nissan en sus concesionarios que se llama Limpio y Seguro? Sí, por supuesto. A ver, durante todo el 2020 y lo seguiremos haciendo en el 2021, nos hemos venido adaptando. Y la base de todo esto ha sido, obviamente, tener en el centro de todo y siempre cuidando al cliente y a nuestros colaboradores, obviamente. Entonces, tenemos este programa en todos nuestros concesionarios llamado Limpio y Seguro. Que tiene una serie de protocolos muy detallados en los que, precisamente eso, nos aseguramos de que no se corra ningún riesgo innecesario en el momento que una persona quiere, en el momento que se pueda, obviamente, ir a un concesionario a ver los modelos, ¿no? Desde tomar la temperatura al ingreso, la sanitización cada dos horas, uso de mascarillas, mantener las distancias adecuadas y siempre los aforos reducidos, obviamente, ¿no? Sí, Jaime, ¿me puedes invitar a las personas a que estén interesadas y que quieren conocer más sobre este nuevo modelo que es el Nissan Frontier 2021? Sí, por supuesto. A ver, invitarlos. Realmente, el auto está lindo. Tienen que verlo, los colores, las versiones. Y una vez que se apertura nuevamente el mercado, pues que tienen que ir a la tienda a manejarlo en el Interim, pueden entrar a www.nissan.pe para que conozcan más del auto y entrar a nuestro showroom virtual. Realmente les va a encantar. Listo, Jaime. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. No, gracias a ti, Blanca. Gracias.